¡Ese es el nuevo compañero! Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias, estaba ilustido en su noche de amor. Son dos hechos hombres, después se humedieron, dos lágrimas rodaron y apagaron mi pez. Y la media duda, y seguí mi camino, ese era mi destino, por eso lo sé. Aguanté, aguanté, porque ella no era amiga, era solo mi amiga. Que podía, que iba a ser. Aguanté, aguanté, ya no llores. Aguanté. Aguanté. Somos hechos de hombre, después de ser humedecidos Nos la animaron y apagaron brindes Díame de acuerdo y seguí mi camino Él será mi destino Por eso yo estoy Me aguanté, me aguanté Porque mi vida no era mía Pero solo mi amigad Te podía Me aguanté, me aguanté ¡Ah! Me aguanté, me aguanté Me aguanté, me aguanté Me aguanté, me aguanté